Este miércoles comienzan los bloqueos esporádicos anunciados por el Comité Pro Santa Cruz exigiendo el descontlamiento de las regalías. Desde el MAS critican dichas medidas de presión. Tal como lo anunció el directorio del Comité Pro Santa Cruz de iniciar bloqueos esporádicos para que se descongelen las regalías. Estas medidas inician el día miércoles. Vamos a estar presentes el día de mañana en el bloqueo que se va a realizar ahora es la mañana durante el segundo anillo para también demostrarle al centralismo de que en Santa Cruz se lucha por los recursos y se lucha por el progreso. No se descarta que las medidas de presión también se realicen en las provincias de Santa Cruz. Es la gente de provincia que no tiene acceso a salud, a educación, a seguridad ciudadana. Al margen de las que se está recogiendo de los bloqueos de carretera son las tomas de los pozos ya petroleros que se vienen sugiriendo desde las provincias. Todas estas medidas anunciadas son criticadas desde el movimiento al socialismo de Santa Cruz. No es con movilización, no es con paro cívico, no es con esas medidas de presión que lo único que van a hacer es perjudicar a la población. Y lamentamos mucho que autoridades departamentales, asambleístas y el mismo gobernador estén alentando, incentivando y financiando estas movilizaciones. Se anuncia que el día jueves también se realizará una vigilia en el Palacio de Justicia.